¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Al Señor! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Al Señor! ¡Aleluya! ¡Al Señor! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Al Señor! ¡Jesús, consola el poder de la muerte! Jesús, con gloria y majestad, al cielo se elevó, vivamos con alegría en el amor de Dios, compartiendo con todos esta resurrección, aleluya, al Señor, aleluya, aleluya. Señor, aleluya, al Señor, aleluya, aleluya, al Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras del pecado y de la muerte, esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Cristo resucitado se hizo presente en nuestras vidas, arrancándonos del abismo de la muerte y haciéndonos criaturas nuevas. Recibamos con gozo y alegría el agua bautismal, recordando con agradecimiento que somos hijos de Dios en su Hijo amado Jesucristo. Amén. 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 Si modificas Bebedeces El trajo ciego Yo quiero agua viva Ponte peregrina Y duradera Que por siempre Nos hace arrasar Para vivir Que limpias Que lavas Y purificas Bebedeces El trajo ciego Yo quiero agua viva Agua que brota Cristalina De la ropa De nuestra salvación Yo quiero agua viva Que limpias Que limpias Que lavas Y purificas Bebedeces Se en el seco Yo quiero agua viva Yo quiero agua viva Mueva Yo quiero agua viva Que limpias 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 Que Dios Todopoderoso nos purifique del pecado y por la celebración de esta Eucaristía nos haga dignos de participar del banquete de su reino. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra pasan los hombres paz de nueva voluntad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra pasan los hombres paz de nueva voluntad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra pasan los hombres paz de nueva voluntad. Señor Dios en el cielo y en la tierra pasan los hombres paz de nueva voluntad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra pasan los hombres paz de nueva voluntad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra pasan los hombres paz de nueva voluntad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra pasan los hombres paz de nueva voluntad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra pasan los hombres paz de nueva voluntad. Amén. La presidencia del bautismo que nos ha purificado, la grandeza del Espíritu que nos ha regenerado y el precio de la sangre que nos ha redimido. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Podemos sentar. El libro de los hechos de los apóstoles. La multitud de los que habían creído tenían un solo corazón y una sola alma. Todos lo poseían en común y nadie consideraba suyo, nada de lo que tenía. Con grandes muestras de poder, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y todos gozaban de gran estimación entre el pueblo. Ninguno pasaba necesidad, pues los que poseían terrenos o casas, los vendían, llevaban el dinero y lo ponían a disposición de los apóstoles. Y luego se distribuía según lo que necesitaba cada uno. Palabra de Dios. Dal gracias al Señor Dal gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna, sumise, y cordial. dar gracias al Señor porque es bueno porque es eterna su misericordia dar gracias al Señor porque es bueno porque es eterna su misericordia diga a la casa de Israel eterna es su misericordia dar gracias al Señor porque es bueno porque es eterna su misericordia la diestra del Señor es poderosa la diestra del Señor es esencial no he de morir viviré para apuntar las hazañas del Señor dar gracias al Señor porque es bueno porque es eterna su misericordia la piedra que desecharon los arquitectos es el Señor quien lo ha hecho ha sido un milagro patente dar gracias al Señor porque es bueno porque es eterna su misericordia dar gracias al Señor porque es bueno porque es eterna su misericordia de la primera carta del apóstol San Juan queridos hijos todo el que cree que Jesús es el Mesías ha nacido de Dios todo el que ama a un padre ama también a los hijos de este conocemos que amamos a los hijos de Dios en que amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos pues el amor de Dios consiste en que cumplimos sus preceptos y sus mandamientos no son pesados porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo y nuestra fe es la que nos ha dado la victoria sobre el mundo porque quien es el que vence al mundo solo el que cree que Jesús es el Hijo de Dios Jesucristo es el que vino por medio del agua y de la sangre el vino no solo con agua sino con agua y con sangre y el Espíritu es el que da testimonio porque el Espíritu es la verdad Palabra de Dios ¡Aleluya, Aleluya, Aleluya! Aleluya, Aleluya, Aleluya Tú crees, Tomás, porque has visto, dice el Señor Felices los que creen sin haber visto Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Juan A la nochecer del día de la resurrección estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por medio a los judíos por miedo a los judíos se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo la paz esté con ustedes dicho esto les mostró las manos y el costado cuando los discípulos vieron al Señor se llenaron de alegría de nuevo les dijo Jesús la paz esté con ustedes como el Padre me ha enviado así también los envío yo después de decir esto sopló sobre ellos y les dijo reciban el Espíritu Santo a los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados y a los que no se los perdonen les quedarán sin perdonar Tomás uno de los doce a quien llamaban el gemelo no estaba con ellos cuando vino Jesús y los otros discípulos le decían hemos visto al Señor pero él les contestó si no veo en sus manos la señal de los clavos y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos y no meto mi mano en su costado no creeré ocho días después estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada y Tomás estaba con ellos Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo la paz esté con ustedes luego le dijo a Tomás aquí están mis manos acerca tu dedo trae acá tu mano métela en mi costado y no sigas dudando si no cree Tomás le respondió Señor mío y Dios mío Jesús añadió tú crees porque me has visto dichosos los que creen sin haber visto otros muchos signos hizo Jesús en presencia de sus discípulos pero no están escritos en este libro se escribieron estos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías el Hijo de Dios y para que creyendo tengan vida en su nombre palabra del Señor gloria a Dios y para que creyendo gloria a Dios y para que creyendo gloria a Dios y para que creyendo un milagro un milagro eucarístico hace como seis años yo tuve la bendición de poder visitar el lugar donde ocurre el milagro eucarístico a través a través del cual se establece la fiesta la solemnidad del Corpus Christi el cuerpo de Cristo en un pueblito en Italia ahora donde se encuentra el purificador donde ocurre este milagro eucarístico el pueblo se llama Orvieto en este purificador es donde queda manchado con la sangre de Jesús allí estaba un monje que no creía en la en la presencia real del cuerpo y la sangre de Cristo en la eucaristía antes del Vaticano segundo podían también usar cálices de vidrio y esa vez él estaba usando un cáliz de vidrio y pues cuando a la hora de la consagración la sangre el cuando a la hora de la consagración el vino se convierte en sangre como siempre lo pasa en cada celebración de la eucaristía y cuando parte la hostia salpica sangre en todo el altar y principalmente en el purificador y allí queda las manchas de sangre que después con la tecnología de hoy hacen estudios científicos y encuentran que realmente es la sangre de uno que fue torturado de uno que sufrió mucho y encuentran la sangre separada del agua que ocurre cuando alguien muere y el mismo tipo de sangre es el mismo de allí y con otros milagros eucarísticos alrededor del mundo y pues la conclusión es de que es la sangre de Jesús la sangre pero como le brota del corazón cuando está en la cruz si recordamos la pasión de Cristo cuando su pecho es atravesado su corazón es atravesado con una lanza fluye agua y sangre de su corazón y eso es lo que hoy celebramos el domingo de la divina misericordia esta es la imagen que le da Jesús a la hermana Faustina de Polonia le da la imagen de Jesús que le brota agua y sangre de su corazón que esa es la divina misericordia de Dios y como escuchamos en la oración inicial la misericordia eterna de Dios la misericordia de Dios no tiene límite pues nada más hay que ver esta imagen que deja a Faustina Jesús que irradia un color rojo y un color como blanco brilloso que brilla que significan representan la sangre y el agua que brotan de su corazón cuando está crucificado esto es lo que celebramos hoy la divina misericordia de Dios su eterna misericordia y nos invita a que nosotros pues aprovechemos esa misericordia que es eterna sin límites que siempre está allí esperándonos para perdonarnos que nunca se cansa de perdonar y que es la misericordia de Dios pues es un perdón pero para entender tal vez un poco mejor la misericordia de Dios la palabra misericordia se compone de dos palabras en latín o esta en español miseria y corazón miseria y corte en latín entonces miseria y corazón cuando hablamos de la misericordia eterna de Dios quiere decir que Dios abre su corazón a nuestras miserias a la miseria de nuestro pecado a la miseria de nuestros orgullos de nuestros deseos desordenados de nuestros vicios del mundo que está hoy en día muy echado a perder esa es la miseria a la cual Dios abre su corazón y esta es la misericordia eterna de Dios y eso es lo que celebramos hoy y en el evangelio de hoy vemos como la misericordia de Dios continúa y siempre continuará por eso es eterna vemos las heridas las llagas de Jesús aún después de estar resucitado las tiene recordándonos que es su misericordia por la cual fue crucificado por nuestra salvación sus heridas en esas heridas preciosas nosotros podemos confiar en que son el recuerdo a Dios Padre que no va a negar a su hijo al sufrimiento de su hijo que tiene sus heridas aún no nos va a negar el perdón cuando nosotros nos arrepientamos las heridas de Jesús aún en sus manos en su costado del que brota agua y sangre son una señal del amor eterno de Dios para nosotros es lo que celebramos hoy y en cada eucaristía al principio les hice la pregunta de que si alguna vez habían visitado un lugar donde había ocurrido un milagro eucarístico les conté la historia de este monje que no creía y tal vez se han dicho que nunca han visitado un lugar de esos o que nunca han presenciado un milagro eucarístico pero yo les digo que que no es verdad yo les digo que si han visitado muchas veces un lugar donde ha ocurrido un milagro eucarístico y que si han presenciado milagros eucarísticos y cada vez que vamos a misa que celebramos la eucaristía ese es un milagro eucarístico donde presenciamos que viene Dios en su cuerpo y en su sangre no necesitamos de ir al pueblito aquel de Italia al Orvieto o a tantos otros pueblitos del mundo en Sudamérica o en México también para presenciar un milagro de la eucaristía solo basta con que vayamos a misa y veamos la presencia del cuerpo y la sangre de Cristo que eso es la misericordia de Dios que no solamente abre su corazón a nuestra miseria pero que se queda con nosotros en una miseria de pan y vino tomando parte de nuestra miseria quedándose con nosotros y eso es a lo que nos invita que participemos que aprovechemos su misericordia que le pidamos perdón que nos arrepientamos que nos conviertamos en este tiempo de Pascua que celebramos su resurrección celebramos su muerte y su resurrección principalmente aprovechemos pues el amor de Dios su misericordia eterna y también nos invita que así como Él abre su corazón a nuestra miseria que también nosotros abramos nuestro corazón a la miseria de los demás porque todos tenemos pecados todos hemos hecho pecados y esta es nuestra peor miseria nuestros defectos peores son nuestros pecados que muchas veces ofenden o hieren a los demás y Dios hoy nos invita a que no juzguemos o condenemos a los demás así como Él no nos condena ni nos juzga más bien abre su corazón y nos da su perdón y nos invita a que nosotros hagamos lo mismo que abramos nuestro corazón a las miserias de los demás para poder hacer eso tenemos que estar nutridos de la Eucaristía aún también nosotros con nuestras propias heridas como Jesús sigue con sus heridas como lo escuchamos en el Evangelio podemos ser misericordiosos y en vez de dar regresar venganza cuando nos ofendan en vez de regresar violencia cuando nos ofendan imitarlo a Él y aún con sus heridas cuando Él viene en medio de nosotros nos dice la paz esté con ustedes no dice las van a pagar yo soy Dios y ahorita nos vamos a arreglar no Él viene con sus heridas el recuerdo de nuestra miseria que lo hizo sufrir y nos dice la paz esté con ustedes y nos invita a nosotros a que hagamos lo mismo aún con nuestras heridas con las ofensas de los demás que le demos un fin a la violencia que le demos un fin a los insultos y en vez de regresar venganza o violencia como lo haría un espejo que seamos que nos conviertamos como en un tipo de esponja que recibamos lo que sea pero que siempre regresemos paz y misericordia que le demos fin a la violencia al mal a la miseria de los demás que termine allí aún con nuestras heridas pero solos no lo podemos hacer solo lo podemos hacer presenciando y participando y aprovechando de los milagros eucarísticos que están siempre alrededor y a nuestro alcance de todos los días en la misa de tu parroquia en la eucaristía que siempre se hace presente en nuestras parroquias entonces más bien no pregunto si alguna vez has visitado un lugar donde ha ocurrido un milagro eucarístico más bien te pregunto si has aprovechado el amor y la misericordia si has participado de los milagros eucarísticos que ocurren a diario en tu comunidad ahora nos ponemos de pie para profesar nuestra fe creo en un solo Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra de todo lo visible y lo invisible creo en un solo Señor Jesucristo Hijo único de Dios nacido del Padre antes de todos los siglos Dios de Dios luz de luz Dios verdadero de Dios verdadero engendrado no creado de la misma naturaleza del Padre por quien todo por quien todo fue hecho que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato padeció y fue sepultado resucitó al tercer día según las escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin creo en la Espíritu Santo Señor Hidrador de Vida que procede del Padre y el Hijo que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas creo en la Iglesia que es una santa católica y apostólica confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro amén confiados en la misericordia eterna de Dios ahora representamos nuestras necesidades y las necesidades de la Iglesia para que los recién bautizados y recién recibidos encuentren bienvenida y desafíos en la Iglesia roguemos al Señor escúchanos Señor te rogamos para que las naciones ricas y pobres se unan y trabajen por una justa distribución de los recursos de la tierra roguemos al Señor escúchanos Señor te rogamos para que todos aquellos que buscan enriquecer su fe profundicen su confianza en que la divina misericordia de Dios abunda más allá de la imaginación humana roguemos al Señor escúchanos Señor te rogamos para que los que necesitan la misericordia de Dios la encuentren en las obras de todos los cristianos roguemos al Señor escúchanos Señor te rogamos para que los miembros de esta comunidad luchen por estar unidos en una misma mente y un mismo corazón en Cristo resucitado roguemos al Señor escúchanos Señor te rogamos también pedimos por todas sus intenciones que aún se encuentran en el silencio de su corazón te lo pedimos Señor escúchanos Señor te rogamos Padre celestial que por la muerte de tu hijo en la cruz restauraste la antigua dignidad del hombre concédenos los bienes que te pedimos para que así los que hemos renacido por el agua y el Espíritu Santo conservemos siempre la alegría pascual por Jesucristo nuestro Señor Amén podemos sentarnos el agua pero no odles la alegría de tu Guatemala Te presentamos en vivo y en paz Bendito seas por siempre Señor Te presentamos en vivo y en paz Bendito seas por siempre Señor Bendito seas por siempre Por este mar que nos diste Trato de la tierra y dentro del campo de los hombres Te presentamos en vivo y en paz Bendito seas por siempre Señor Te presentamos en vivo y en paz Bendito seas por siempre Señor Las ofrendas de tu pueblo Para que renovados por la confesión de tu nombre Y por el bautismo Consigamos la felicidad eterna Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad Es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Glorificarte siempre Señor Pero más que nunca En este tiempo En que Cristo nuestra Pascua fue inmolado Porque Él es el verdadero Cordero Que quitó el pecado del mundo Muriendo destruyó nuestra muerte Y resucitando restauró la vida Por eso Con esta difusión del gozo pascual El mundo entero Se desborda de alegría Y también los coros celestiales Los ángeles y los arcángeles Cantan sin cesar El himno de tu gloria Santo 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 es el Señor Dios del universo Queremos estar En cielo y eterno Y eterno Dios del universo Oságen 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 Hosana, Hosana, Cielo, bendito el que viene, en nombre del Señor, Hosana en el Cielo, Hosana. Hosana, 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 Cielo, Hosana, Hosana, Cielo, Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques con el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, «Tomen y coman todos de Él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes». Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, «Tomen y beban todos de Él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía». Este es el misterio de la fe. Amén. Amén. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella a la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu, que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia, peregrina en la tierra, a tu Servidor, al Papa Francisco, a nuestro Obispo José, al Orden Episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, por siempre, amén, amén, por siempre, amén, amén, por siempre, amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a cantar. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado, sea tu nombre. Ven, 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 ven a tu reino y háganse tu voluntad. Así en la tierra, como en el cielo, damos hoy nuestro pan de cada día. Y perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos. A los que nos ofenden, nos dejes caer en bendición. Padre nuestro, Padre nuestro, líbranos de todo mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Dios, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Señor Jesucristo, que quita el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero solo una palabra tuya bastará para sanar mi alma. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero solo una palabra tuya bastará para sanar. Aleluya, vive el Señor, cielo y tierra, canten todos en una voz, canten todos en una voz, Aleluya, 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 canten todos en una voz, Aleluya, 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 Oremos Dios Todopoderoso Concédenos que la gracia recibida De este sacramento pascual Permanezca siempre en nuestra vida Por Jesucristo nuestro Señor Amén Pues muchas gracias por acompañarnos De nuevo soy el Padre Jesús Mariscal Aquí en la Catedral San Pablo en Yaquima Para servirles Pues recuerden que Seamos misericordiosos así como Dios es misericordioso con nosotros Las heridas del Jesús resucitado Son la marca de nuestra miseria Que fue lo que causó su crucifixión Y también o también es la marca de su misericordia Que nos recuerda que su misericordia es eterna Y que siempre podemos ir a pedirle perdón Y nos va a perdonar Y pues que nosotros hagamos lo mismo Perdonando a los demás aún con nuestras heridas Pues muchas gracias por acompañarnos Feliz Domingo de la Divina Misericordia El Señor esté con ustedes Y con tu Espíritu La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y permanezca para siempre Amén Que la alegría de nuestro Señor resucitado Sea nuestra fuerza Podemos ir en paz Demos gracias a Dios ¡Gracias! 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 Aleluya 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 Resucitó Resucitó La muerte ¿Dónde está la muerte? ¿Dónde está mi muerte? ¿Dónde está su victoria? Resucitó 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 Aleluya 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 Es como que Dios estuviera intentando decirme algo pero no sabía que estaba diciendo Pero en los años que seguía como que fue desarrollando mi relación con Dios Y fue también aumentando mi entendimiento de que Dios quería para mí Y pues era meterme al seminario Fui trabajando con unos padres como directores espirituales y preguntándoles un montón de cosas Y cada vez que aprendí algo más del seminario o del sacerrocio como me interesaba más Y me interesaba más y más hasta que al final de la prepa terminando el high school Pues apliqué al seminario y me aceptaron y eso fue hace casi seis años, más que seis años de hecho Y pues mi vida en el seminario ha sido pues un gozo estar en las clases aprendiendo de la escritura, de la teología Aprendiendo de cómo ser un buen pastor, de cómo ser un buen sacerdote Pues fue y siempre es y aún es algo, pues una bendición Y no podría yo estar en el seminario, no podría yo estar siguiendo este camino Si no fuera por la ayuda de ustedes Su ayuda espiritual en hablando de la oración Que me apoya internamente Y también su ayuda financiera Porque pues el colegio cuesta Entonces muchísimas gracias por la ayuda, el apoyo que siempre han ofrecido Y pues si Dios quiere en un tiempo no muy lejos Me van a ver de nuevo y me van a llamar de un nuevo nombre Padre Miguel Kelly Que Dios les bendiga